Dale. Bueno, sí, la verdad, tenemos el gusto de invitarle a la nueva piscina que estamos inaugurando acá en el Centro Supón Bolívar, en la casa de cabaña que tenemos. La piscina bolivariana. Ahora te invito a que pases en el área de la piscina, una piscina que viene de los New York Stories, la verdad, socialista, una piscina socialista, la piscina que realmente está promocionando Chávez para todos los venezolanos. Es la piscina ideal para el chavismo, para el socialismo, para el juvenismo. O sea, no nos podemos quedar en la revolución. Aquí está la piscina, nos embusten. Está todo chévere. Y allá la parrilla al lado, con sus tordos, tordos revolucionarios, todo chévere. Ahí está, agua gratis, la piscina. El que quiera venir, está invitado y es más, entrada gratis. Lo que tiene que hacer es venir. O sea, no venga solo. Y si va a venir acompañado, traiga algo, por favor. Esto es vivir en socialismo. Vivir en socialismo.